This time I hear like hello, te quedan dos deseos Besos en el cuello, me derrite caramelo No fue mi intención, no sé qué pasó Pero esta es mi habitación Tú, yo, juntos al cereo, esa hay fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Qué locura, tener que verme sola es tortura Dejemos que esto fluya Dime si tu zoom, volar a Tulum, pasarte las uñas Romper el tabú, mostrarte el tattoo, dime que soy tuya Pensé en nosotros ayer, extrañé el aroma en tu piel Y también sentirnos sexy en la Mercedes No decir nada en las redes, solo viendo la tele Tú, yo, juntos al cereo, esa hay fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura, la forma en que tus ojos me capturan Qué locura, tener que verme sola es tortura Que Dios, bebé No, no La locura La locura Na, 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 na Na, 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 na La locura 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 La locura